Hola, saludos, bienvenidos una vez más a mi canal Domotika Gangang, el canal de las casas inteligentes y hoy te voy a estar hablando sobre la marca Broalink y específicamente el equipo RM Mini Pro un interesante equipo que trabaja con señal IR que es infrarrojo y RF que también trabaja con radiofrecuencia entonces es un equipo muy completo, muy versatile y te voy a estar hablando sobre él y cómo configurarlo y también cómo utilizarlo con Alexa, pero como siempre antes de continuar te invito a que te suscribas a este canal actives la campanita, dejes un comentario y compartas esta información con tus familiares y amigos también quiero que te suscribas también a nuestro canal de Telegram porque estamos trabajando en un proyecto bastante bueno y te va a gustar, espera en las redes sociales, también es importante que nos sigas en las redes sociales que en la descripción de todos nuestros videos están, síguenos para que te enteres de más contenido que probablemente no subimos aquí en YouTube, entonces siempre estar así va a poder estar al tanto del contenido de Domotika todos los días, entonces sin más que agregar vamos al video entonces en esta segunda parte te voy a estar mostrando que trae la caja del RM Mini Pro bueno como verás, es una caja pequeña y no trae mucho, trae el dispositivo en sí, el RM Mini Pro, mira las características, mira su forma aquí están los pins, el Power y el Recep, tiene este pequeño adaptador para ponerlo en la pared lo pones en la pared y bueno por si no lo quieres tener en una mesa lo dejas en la pared y bueno trae su cable que esto me, lo que me gusta de este cable es que bueno es largo, tiene una buena distancia pero como siempre los equipos ahora de Domotika no traen el pin, no traen el taco pero un taquito como esto que con el taco que tú cargas el teléfono entonces bueno, un poco molesto porque tienes que comprar uno o buscar uno y bueno lo ideal fuera que todos esos equipos ya traigan este taco listo nada más de enchufar, pero bueno no es mal de morir y bueno es para que sepas que no trae ese taco ahora bien te voy a estar hablando sobre como la tecnología con que trabaja este equipo este equipo si tú tienes 10 controles así como esto en tu cuarto o en tu sala este equipo te va a ayudar a que solamente utilices tu teléfono o Alexa o incluso crees una escena para que solamente no necesites los controles remotos como te dije al principio este equipo trabaja con IR que quiere decir infrarrojo todo esto permite una señal y también trabaja por radiofrecuencia entonces 2 es 1, es 2 en 1, un equipo bastante completo entonces por si no sabes como si un equipo que tú tienes en tu casa como un televisor un ventilador de techo, un aire acondicionado, un blu-ray o bueno alguna corneta o simplemente un dispositivo que lo puedas activar con un control remoto si, como sabes si es IR, si trabaja a través de infrarrojo si tú apuntas como este, si tú apuntas el televisor y le das de cambiar de canal y el cambia o sube volumen directamente apunta en el televisor entonces es IR, pero para que te compruebes si tú apuntas hacia otro lado por ejemplo que no apunte el televisor y tú le das a los botones y no hace nada ahí ya compruebas que es IR, o sea que trabaja con infrarrojo porque tiene que estar apuntando directamente al equipo ya sea el aire acondicionado, el televisor, el ventilador y otro equipo ya bueno, radiofrecuencia ya si no tienes que estar apuntando si tú tienes que estar con el control y no tienes que y él se activa lo que sea que tenga una persiana por ejemplo persianas o tolio que trabajan con radiofrecuencia no importa si tú le apuntas directamente a la persiana si apuntas hacia el otro lado y se activa quiere decir que trabaja con radiofrecuencia así sabes cuál es la diferencia y qué equipos tienes a la hora de que quieras configurar entonces bueno, aclarando esto te voy a enseñar como otra cosa, otra aclaratoria antes de pasar a la configuración es que si por ejemplo quieres controlar equipos de infrarrojo tiene que estar en la misma habitación porque tiene que apuntar al dispositivo siempre tiene que estar apuntando claro, él tiene 360 pero si te lo llevas a otra habitación la pared no no se va a obstruir y cuando le des prender o apagar o lo que sea no va a ejecutar nada si es radiofrecuencia sí, puede estar en otra habitación porque bueno, la frecuencia es un poco más amplia pero tampoco muy lejos entonces bueno, ahora sí vamos con la configuración en la aplicación entonces bueno ya estamos aquí en la aplicación de Brobalink y ya hemos conectado el dispositivo entonces aquí te presento la aplicación de Brobalink bueno, ya yo estoy ya yo tengo mi cuenta y todo ya yo me registré y simplemente te vas para poder llegar aquí a la tienda de aplicaciones ya sea por Google o por Apple escribes Brobalink y listo te va a aparecer esta es la imagen yo ya la tengo instalada y ya abrí mi cuenta le voy a dar a abrir y ya también el dispositivo está en modo de emparejamiento no sé si se puede ver aquí se ve la luce azul que está aparpadeando que quiere decir que está en modo de configuración entonces bueno le vamos a dar aquí en la aplicación añadir dispositivo le vamos a dar añadir dispositivo acepto los términos y le damos continuar ok recuerda que tienes que activar la ubicación y el Bluetooth activar el Bluetooth claro bien y bueno aquí le vamos a dar arreglar controles remoto es el que le vamos a dar dispositivo IRRF este mismo es perdón vamos hacia atrás y aquí me aparece aquí me aparece un nuevo dispositivo este es el que le vamos a dar le vamos a dar aquí abajo y bueno aquí me aparece lo pulsamos agregar una habitación y bueno te va a pedir tu conexión wifi tu red y con tu contraseña está en modo de configuración esperemos que está la mía la que dice gan gan ponemos la contraseña y conectar al wifi y bueno ahí está configurándose posiblemente aquí mismo tengo Alexa ya cuando se configure va a decir algo y bueno está casi encontrado dos dispositivos nuevos entonces ya escucharon Alexa yo voy a poner sala que está en la sala y bueno vamos a ponerle vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así para comenzar bueno aquí en esta parte hay un cablecito como este que ya trae el sensor de temperatura yo no lo tengo pero si lo tuviera lo puedes agregar de hecho aquí mismo te va a aparecer pero yo no lo tengo le voy a dar omitir y listo ya lo puedo usar y ya va a estar casi listo entonces ya me va a aparecer en mi interfaz de mi cuenta de Brauling aquí me aparece yo lo voy a dar hacia atrás para que vea y aquí está no tengo ningún control asociado pero ahorita lo vamos a hacer entramos aquí y bueno lo que quiero ver es para enseñarte donde aquí la vamos a aplicar pero todavía no lo vamos a hacer entonces así se configura ya está configurado el equipo ya está listo ahora simplemente hay que meterle controles remotos una parte o controles remoto IR o RF entonces vamos a la sec entonces bueno aquí improvisé un poco rapidito para poder mostrar vamos a hacer una prueba con este televisor entonces bueno estamos aquí ya en la pantalla y grabando entonces para poder incluir vamos a entrar aquí al dispositivo directamente esperemos y bueno aquí le vamos a dejar abajo aquí abajo añadir dispositivo entonces fíjate todo lo que hay para añadir ya sea tanto RF como IR yo en este caso voy a añadir un televisor entonces le doy a TV pulso allí y le vamos a dar seguir aplicando aquí es bueno para que no se salga más entonces bueno este Broaline bueno tiene muchos códigos ya están configurados muchos equipos muchas marcas fíjate todas las marcas en este caso bueno yo voy a buscar directamente lo voy a escribir es el G escribo el G si en tal caso ya ya me voy a mostrar te algo si en tal caso tú no la marca de tu televisor o de tu aire o de lo que sea tú no lo tienes le vas a dar aquí abajo aquí está frente abajo donde dice yo no conozco la marca del dispositivo y bueno vas a seguir los pasos en este caso bueno yo tengo al G simplemente me voy directamente escribo al G pulso la marca aquí te va a pedir el modelo entonces ya yo lo tengo aquí anotado fíjate que en la mano lo anoté pero sin el modelo de los televisores o de cualquier cosa está atrás y bueno si no lo tiene como aquí si no está aquí que es mi caso yo le voy a dar aquí yo voy a escribir el modelo que lo tengo aquí escrito en la mano y listo como ya yo le de aquí ping le voy a dar next y aquí te va a como una opción o bueno una prueba como he dicho entonces aquí vamos a encenderlo ya va a ver como va a encender ya le de encender y ahí vi que funcionó entonces vamos a subir el volumen la estoy dando desde el teléfono de la aplicación volumen bajo volumen bueno canal no porque esto es netflix pero voy a ver si puedo cambiarlo aquí pulso aquí está el menú aquí vamos a apagarlo no vamos a quiero ver algo y bueno aquí puedo configurar muchas cosas pero bueno este es así es que se configura pero para que vea este porque es netflix y probablemente no me va a cambiar los canales porque yo estoy net déjame presionar algo aquí momento y aquí está entonces bueno vamos a poner youtube por ejemplo aquí si no lo estoy controlando desde desde el teléfono lo estoy controlando directamente vamos a ver vamos a ver esta zorro por ejemplo y yo le voy a bajar volumen quiero aquí le estoy dando directamente desde el teléfono si tú tuvieras por ejemplo televisor satelital y eso si vas a poder cambiar de canal yo porque bueno lo estoy viendo desde un fire stick y le puedo decir alexa apaga el televisor ¿te refieres a bombillo? no lo siento no he encontrado ningún grupo dispositivo llamado televisor ok entonces vamos a terminar vamos a silenciar y vamos a terminar la configuración y vamos a poner vamos a poner dormitorio y aquí en el nombre por eso es que alexa no me lo reconoció vamos a poner televisor así es que alexa va a poder saber he encontrado televisor entonces ahí ya hablo alexa esperamos y bueno ya está listo entonces vamos a darle aquí alexa sube el volumen del televisor vale entonces ve ella sube alexa baja el volumen del televisor vale alexa apaga el televisor vale alexa enciende el televisor vale entonces bueno como verá ya está configurado el televisor déjame ponerlo aquí porque pulsar y listo entonces así se configura este esta es una pequeña prueba pero puede como te dije vincular aire acondicionado ventiladores y todo eso y te puedes ahorrar cinco controles nada más con este equipo entonces bueno vamos a dar este video hasta aquí que se hizo largo y bueno cualquier duda o pregunta déjalo en los comentarios no olvides suscribirte y dale like saludos y nos vemos pronto chau 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 Gracias por ver el video.